El mercado Hace 10 años el mercado, el público en general, conocía el nombre Duster. A ver, se instalaba en una categoría inaugurada por la Foreco Sport, que realmente la rompió, revolucionó todos los esquemas. De hecho, hoy sigue siendo, y lo va a ser por un tiempo, esto vamos a decirlo, el segmento de fama, el que más clientes atrapa. ¿Y cómo se instalaba la marca del Rombo en esta categoría? Con un vehículo con dotes de habitabilidad, buen espacio de carga, no quizás con una estética destacada ni muy apreciada, sino por el contrario, con esa robustez de decir, estamos con un vehículo, porque apuntaban a lo que era el low cost, de un precio contenido, pero digamos con, que da la sensación de ser un vehículo bien hecho. Así se instalaba. Y ni hablar de la versión 4x4, que es como dice la marca del Rombo ahora, vino como a democratizar el rubro de los 4x4. Claro, con un muy buen sistema de tracción, robusto, heredado de la alianza Nissan, así se instalaba, y por supuesto con la suspensión trasera independiente. Ahí marchaba a la vanguardia, y así se fue instalando. Pero claro, en estos 10 años muy pocos cambios tuvo, con lo cual era tiempo, era momento, más los reclamos del público y las críticas de este lado, incluidas las dos periodistas que nos dedicamos a esto, tomaron algunas notas y lo que hicieron fue este replanteo. A ver, la plataforma es la misma, se llama B0. Lo que pasa es que le hicieron algunos ajustes para sumar la tecnología, ya vamos a ir hablando de qué se trata, y se llama Plus. Básicamente vamos a hablar del replanteo estético, nosotros días atrás probamos la versión Outsider, que está un escalón por debajo, con lo cual no nos vamos a poner a profundizar o a ahondar demasiado en aspectos, sí vamos a marcar las diferencias quizás. Cuando lo ves venir de lejos, te das automáticamente cuenta que se trata de un Duster, pero cuando empezás a ir al finito y a ver algunos detalles, hay los cambios que se empiezan a notar. En especial la trompa, porque hereda la parrilla de la nueva familia, ahora muy conocida en Alaska, que es como una sonrisa con mucho cromado, se modificó el paragolpes, se modificó el capó, y si seguimos en línea hacia atrás, también se agudizó un poco el ángulo de inclinación del parabrisas, es unos 3 grados más inclinado, con lo cual le da una vista un poco más estilizada y al mismo tiempo, por supuesto, mejora lo que es la aerodinámica. Nuevas llantas, en este caso de 17, cuando probamos la Outsider, eran de 16. En los laterales no hay demasiado, salvo este aplique que está acá, que la verdad que, no sé, me hace un poco de ruido, esa es la pura verdad, porque tal asensos de hacer como un parlantito, pero que no tiene ninguna función, solamente tiene, en este caso, el 4WD que hace referencia a lo que es el sistema de traction. Por supuesto que se mantienen las barras de techo, con ese símil, digamos aluminio, hacia atrás tenemos el aplique y las nuevas ópticas. Por ahí pasa lo que es el rediseño, te decía, queda muy bien plantada, se la ve bien robusta, y así empieza a ser sus primeros pasos. Sigue viniendo de la planta de Colombia, y para ser específicos, se estiró algunos centímetros, pero básicamente por lo que es la modificación de la estructura, es decir, lo que son los paragolpes, no hubo grandes modificaciones en lo que tiene que ver con la habitabilidad, que sigue siendo muy buena. Por dentro, sí, los cambios son mucho más llamativos, más profundos que lo que se ve en el exterior. Por empezar, nuevos materiales, es más agradable a la vista y al tacto, está mejor insonorizado, entonces la sensación de calidad percibida es mejor. Esto ni hablar, y es lo primero que te vas a dar cuenta cuando abrís las puertas del nuevo Duster. Frente al conductor, nuevo volante, ahora ajustable también en profundidad, no solo en la altura. Esto, por supuesto, te da una mejor posición de manejo, porque se hace, digamos, se combina con lo que es la regulación manual de la butaca, que tiene nuevos tapizados, nuevo diseño, combina ahí un textil con un cuero sintético que le queda bien, que es agradable, y seguimos con lo que es la, digamos, la posición de manejo. Nuevo volante con apliques en aluminio, tiene teclas para diferentes funciones, y lo que es la parte instrumental, ahora el display de la computadora de bordo se mudó a la parte central, y tiene lo que tiene que tener, es realmente completa y es fácil de manejar. Monocromática es un poquito antigua, pero te da la información que necesitas. Le damos un poquito la vista hacia acá, y tenemos un nuevo multimedia de 8 pulgadas, que está levemente orientado hacia el conductor, y un poquito más arriba que la edición saliente. Sin embargo, te obliga, te obliga bastante a tener que hacer este movimiento con el cuello, entonces por ahí te saca un poco de la vista, pero realmente tiene un buen manejo, es rápido, es más rápido, más intuitivo, combina varias funciones, cámara de retroceso, diferentes ajustes del vehículo, perdió el GPS, porque ahora se combina con Apple CarPlay o Android Auto, entonces lo tenés que trabajar desde tu celular. Pero te decía, está muy bien, es fácil de manejar, quizás, quizás de día cuando está muy luminoso, no, es el caso del día de hoy, estamos acá con Leandro bien nubladito, ¿qué pasa? Por ahí los rayos atenúan demasiado lo que es la imagen, lo que es la luz de afuera, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse, pero le faltaría como un poquito más de luz, así todo lo pongas en el modo noche, es como que le falta un poco, así que bueno, por ahí pasa, después tenemos otro detalle que cambia mucho lo que es la imagen, las salidas de aire que son de líneas rectas, ya perdió las circulares, con ese piano black, que a mí realmente no me gusta y no me canso de decirlo, y después tiene toda la parte del panel, digamos con mejores materiales, se la ve mejor como te decía. Otra incorporación es el nuevo climatizador, también con nuevos comandos, le da otro estilo de sofisticación, ahí tiene entrada USB, poquitos portaobjetos, pocos posavasos, es decir, porque no tiene demasiado lugar, pero bueno, no está del todo mal, a los que se pongan un poquito más quisquillosos, les faltaría un techo panorámico, esta es la versión full, la iconic, la tope de gama, 4x4 con la caja manual, de eso vamos a estar hablando, atrás, sigue siendo un modelo de referencia, hay espacio para las rodillas, hay espacio para las piernas, a lo ancho, porque es un vehículo que se puede ir cómodamente, y también sin ningún tipo de problemas respecto a la cabeza, en cuanto al baúl, también sigue siendo un destacado, porque la versión, digamos 4x2, tiene el auxilio debajo del piso, en la parte exterior, ahí llega a los 475 litros, en este caso, tiene 400, porque el auxilio, está debajo del piso del baúl, y esto le quita algunos litros, es importante decir, respecto al auxilio, tiene el mismo neumático, con la misma pisada, sin embargo, está montado en una llanta, de chapa, de 16 pulgadas, por eso, no es un auxilio temporal, no es el típico ruedín, que es el que nos complica la vida, así que, así hablamos de lo que es, habitabilidad, de este nuevo Duster. En el rubro de seguridad, está otra de las grandes ganancias, que tiene esta nueva edición, o Duster 2, como le vamos a decir, más en crioso, ¿por qué? porque suma controles de tracción, y de estabilidad, en toda la gama, y eso está realmente, muy pero muy bien. Esta versión 4x4, tiene asistente de arranque, pendientes, y control de desceso, además tiene ganchos, y su fix, el, digamos, ese es el, por ahí pasa el grueso, de lo que es la parte de seguridad, sin embargo, una de cal y una de arena, ¿viste como siempre le falta 5 para el peso? Tiene doble airbag, nada más, pensando en que sus rivales, tienen de 4 a 7, por lo menos unos laterales, le hubiese venido realmente bien, pero ya es de por sí elogiable, la incorporación del control de estabilidad, que es en esta versión, desconectable de las teclas tipo piano, que es lo que no te dije, y unas teclitas ahí, bujas, que son un estilo un poquito retro, pero que son muy prácticas, y también son muy intuitivas, y están debajo de la pantalla, entre la pantalla, y los comandos del climatizador. Otra de las grandes incorporaciones, está debajo del capo, ¿por qué? Porque hablamos de un nuevo motor turbo, para algunas versiones, porque hubo un cambio bastante general, en lo que es la oferta de motorización, por un lado, el 1.6 de 115, llegó para reemplazar al que rendía 110, y el 2 litros de 143 caballos, muy probado en la familia Duster, también salió de la oferta, entonces incorpora este 1.3 TCE, es un desarrollo conjunto, entre la Alianza, Renault, Nissan, Daimler, y Mitsubishi, por eso decíamos la vez pasada, que inclusive se ha usado, en algunas versiones de acceso, del clase A de Mercedes Benz, que ahí rinde un poquito más de potencia, pero tiene 250 Nm de torque, y te decía 155 caballos de potencia, en este caso, se combina con una caja manual, de 6 velocidades, una buena caja, una linda caja, de buenos recorridos, de buenas relaciones, y esto te hace una linda comunión, con este motor que es muy eficiente, muy probado, y que tiene virtudes de, no ser un motor súper picante, pero sí que está bien, para imprimirle agilidad, y para brindar confort de marcha, ese es básicamente, digamos, el foco, en el que se puso la marca, al momento de desarrollar, esta motorización, hay versiones con caja manual de 5, otras con caja CVT, convencional, las de variación continua, y como probamos la vez pasada, la Usaider, una X-Tronic, con 8 marchas preprogramadas, pero en este caso, tenemos esta manual, quizás, quizás, le hubiese faltado, a esta oferta 4x4, también una caja automática CVT, porque le vendría bien, y no va a faltar parte del público, que se la reclame, así que bueno, teníamos que decir entonces, buena caja, buen motor, con parámetros, de performance, digamos, lógicos, los racionales, 192 kilómetros por hora, velocidad máxima, 9,5 segundos, para hacer el 0 a 100, y si hablamos de consumo, estamos con unos 8,7 litros, cada 100 kilómetros, en la ruta, y 10,3 litros, para hacer 100 kilómetros, también, pero en la ciudad, la verdad, que esta combinación motor y caja, nos gustó bastante. Es momento de hablar de comportamiento dinámico, y también hablamos de otra ganancia, porque la asistencia eléctrica de la dirección, realmente le da un plus, por lo cual, es un placer manejarla, por el radio de giro, porque es un vehículo compacto, es un SUV compacto, y porque te permite maniobras con cero esfuerzo, así que es realmente interesante, y cuando agarras velocidad, se va endureciendo un poco, así que, es una linda incorporación, esto de la buena asistencia eléctrica, que tiene la dirección. A ver, hoy dijimos que había ganado apenas, algunos centímetros, a lo largo, a lo ancho, por cuestiones de lo que es el diseño, y también creció en despeje, de 210 milímetros, se fue a 237, esto mejora un poco, sus dotes 4x4, habíamos dicho que hereda, sigue heredando el sistema, el muy buen sistema, Old Mode, de Nissan, que tiene un manejo muy sencillo, desde la perilla, ubicada ahí, detrás de lo que es el selector de cambios, que tiene tracción, digamos simple, a las ruedas delanteras, 2WD, así se llama, después tiene automático, que va siendo un reparto, inteligente, de acuerdo a la demanda, y el lock, que es el bloqueo, el diferencial central, para que reparta 50 y 50, siempre y cuando se circule a baja velocidad, cuando se supera los 40, se desconecta, pero realmente, hace muy buen trabajo, es un vehículo, que no le envidia nada, a otros de, más o menos del mismo tamaño, no es un off-road extremo, pero si lugar a dudas, no te va a dejar, pagando en algún terreno, un poquito complicado, confort de marcha, buena robustez, se lleva muy bien con los caminos de tierra, con los caminos de parejos, casi que ni nota las imperfecciones de los estados, digamos de los asfaltos en mal estado, de los empedrados, tiene muy buen despeje, como te decía hoy, buenos ángulos, tanto de ataque como de salida, con lo cual, vas a andar sin ningún tipo de inconvenientes, en el tránsito más urbano, recordá que esta es la versión 4x4, está un poco más campera, está más preparada, para lo que es la vida al aire libre, pero bueno, en líneas generales, es lo que te quería contar, del comportamiento dinámico, que Franco tiene alguna inclinación, por supuesto, a alta velocidad, pero recordá, que esta es la versión, que tiene suspensión trasera independiente, ese esquema multibrazo, que es una parrilla, que lo que va haciendo, es ese trabajo, con lo cual, las inclinaciones se atenúan, el confort de marcha es otro, y también, la seguridad, esa sensación, de que vas siempre, mejor apoyado. Llegamos al momento, de los puntos a favor, y los que nosotros, entendemos que debería mejorar, esos puntos grises, como este día, son los del comienzo, de esta balanza final, que anotamos, el solo doble, herba frontal, ya que le habían hecho, una buena incorporación del ESP, bueno, le faltó ahí, tener algunas bolsitas más, como para mejorar, un poco el nivel de seguridad, que no tiene techo, va a haber alguien, que lo reclame, sobre todo, en las versiones tope de gama, como esta Iconic 4x4, y que no tiene, una opción de caja, automática, las ganancias muchas, el rediseño, si bien es opinable, a mí me gustó, y más, sobre todo, haciendo comparación, con el OutSider, que es este paragolpes limpio, sin apliques, eso le da, es más sofisticada, más moderna, y realmente le queda bien, las mejoras, de confort de marcha, de calidad, la dirección eléctrica, que trabaja muy bien, el motor, que es eficiente, y sin lugar a dudas, el nivel de seguridad, como está en precios, bastante bien competitivo, bastante bien instalado, estamos hablando, de una versión Zen, que arranca, en 2 millones 413 mil pesos, y se va a 2 millones 831 mil, que vale, esta versión Iconic, 4x4, y ahí probamos, las dos opciones, digamos, con el motor nuevo, el 1.3, faltará para otro momento, el motor de entrada de gama, pero, lo más importante, ya hemos venido probando, y te contamos, a poquitos días nada más, de haber probado OutSider, que lo manejamos, en la previa del lanzamiento, ahora tenemos, la versión tope de gama, denominada Iconic, y de este modo, ponemos punto final, la semana que viene, nos volvemos a encontrar, compras de manejo, con lanzamientos, algo internacional, y por qué no, alguna cosita de color, nos volvemos a ver.